La banda, la banda, la banda, la cabeza ¡Eso es la partida! ¡Vamos! Una mañana de otoño me voy a caminar En una tarde de día a un lado la vi pasar Y su mirada que fluye y fluye en mi palpitar Es el color que mi vida empieza a tomar Pasan tres días y yo me empiezo a preguntar Me sigo viendo a los ojos y algo me ha de pasar Mi sangre vibra, pata, quina, y el día de mirar Tú no haces nada soy yo el enfermo en este lugar Estoy enamorado de tu corazón Cada noche sueño contigo mi amor Eres para mí, regalo de Dios Eres lo más bello de la creación El sol de mi alma, la luz en tu cuerpo Me voy de este mundo y vivo en mis sueños Palpa, 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 palpa Que se escuchen fuerte y bonito ¡Vamos! Nunca creí que la vida tanto me iba a cambiar Me iba a cambiar Es una caricia que yo te quiero desempensar Y ese deseo de ir contigo a la eternidad Es la autofía a la que me gustaría llegar El paraíso que simboliza nuestro amor Será el presente, será el futuro de una ilusión En los cielos y imágenes, en todo el ritmo, en paz y amor Que sus oídos lleven contigo a mi corazón Un sueño de luz que no realiza Para ser feliz y no despertar Y tener en cuenta Que yo soy capaz De entregarte al cielo Eso y mucho más La puerta espera La llave es un beso La entrada me abrazo Y el resto aún te quiero Y el resto aún te quiero Gracias